Y el otro tema que se nos encargó es hablar de lo que son dispositivos, dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea. Bien, cuando hablamos de manejo de la vía aérea, siempre hay que tener en cuenta lo que vamos de menos a más. Si no es cierto, si no se nos ha pedido hablar de dispositivos, pues primero tenemos que saber qué es el manejo de la vía aérea. Creo que todos sabemos lo que comprende la vía aérea, desde las fosas nasales, la boca también, hasta todo el trayecto que va a llevar, que va a conducir el oxígeno o el aire de entrada y el CO2 de regreso hacia pulmones. Y cuando hablamos de manejo de la vía aérea, estamos hablando de todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada patencia, el adecuado funcionamiento de la vía aérea. Y dentro de lo que es el manejo de la vía aérea, hay el manejo básico y el manejo avanzado. ¿Qué cosa es el manejo básico? Desde el momento en que estamos al paciente controlando funciones vitales, viendo, evaluando, valorando si requiere o no, oxígeno-terapia. Si bien es cierto, no es una medida propiamente de intervención, de modificación de la vía aérea, pero sí estamos administrando un medicamento, en este caso oxígeno, por la vía aérea. También es considerado como parte de lo que es el manejo básico. Pero, fundamentalmente, cada vez que hablamos de manejo de la vía aérea, no estamos hablando de buscar la permeabilidad. Lo que queremos es que la vía aérea esté permeable, que el camino esté libre para que el oxígeno ingrese desde donde va, desde el exterior y llegue hacia pulmones, llegue hacia alveolos. Entonces, todo aquello que va a permitir mantener permeable, adecuadamente permeable, patente la vía aérea, lo vamos a ver manejo de la vía aérea. Y dentro de lo que es el manejo básico, tenemos incluso un manejo que se llama así manual, que va desde el posicionamiento de cómo se pone el, desde cómo se puede ayudar con la posición a la persona. También, está acá también el hecho de que, de repente, hagamos maniobras para ayudar a permeablecer la vía aérea sin necesidad de utilizar dispositivos. Un paciente inconsciente, por ejemplo, ¿no? La maniobra frente de mentón. Un paciente que ha sufrido un trauma, la maniobra de elevación de la mandíbula o triple maniobra. También es parte de la permeación del manejo básico, en este caso manual, de la vía aérea. Manual porque solamente utilizamos nuestras manos. Para diferenciarlo también dentro del manejo básico del manejo artificial, que se hace ya colocando pequeños dispositivos, pero que no lo consideramos invasivos. Acá, a la cabeza, la cánula orofaringia, o tubo de mayo. Aunque también, si se acuerdan ustedes, si han revisado por ahí, si han visto alguna vez, así como tenemos cánulas orofaringias, tenemos cánulas nasofaringias. ¿No? Son formas para hacer que la vía aérea esté permeable. Para diferenciar esto, ya entrando en nuestro tema, de lo que viene a ser el manejo avanzado de la vía aérea. El manejo avanzado de la vía aérea. Y el manejo avanzado de la vía aérea, acá sí vamos a utilizar dispositivos. Y cuando hablamos de dispositivos, ¿no? O mejor dicho, cuando hablamos de manejo avanzado de la vía aérea, lo que estamos hablando es de manejo invasivo. Cada vez que hablamos de manejo avanzado, estamos hablando de manejo invasivo de la vía aérea. Ya no es simplemente posición, o tubo de mayo, ¿no? Cánula orofaringia. Acá, el dispositivo por excelencia para manejo avanzado de la vía aérea, es el tubo endotraqueal. Es la intubación endotraqueal del procedimiento. Pero debemos tener en cuenta que además el tubo endotraqueal no es el único dispositivo, ¿no? Y hay incluso ahí la posibilidad de que por ahí pueda tener, no es frecuente, pero puede ocurrir que tenga una intubación frustra. Y ahí aparecen los otros dispositivos, ¿no? Los llamados dispositivos extraglóticos. Y además de eso tenemos otras alternativas, como ya métodos o técnicas quirúrgicas, ¿no? Cuando hablamos de, se nos pidió hablar de dispositivos para manejo avanzado, vamos a hablar básicamente de estos acá, los dispositivos extraglóticos. Entonces, si bien es cierto, uno puede, podemos revisar, conocer cuáles son los diferentes dispositivos, los diferentes materiales. Incluso más importante que conocer ello es saber cuándo tenemos la necesidad de emplearlos. No es simplemente saber utilizarlos, saber qué existe, sino cuándo está indicado, ¿no? Y para eso viene, pues, lo que, la valoración de la necesidad de que el paciente requiere manejo avanzado. Esto es básico, es fundamental, reconocer si el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Y aquí, en otras palabras, reconocer la necesidad, lo que dice acá, la necesidad de intubar, la necesidad de intubación en ese paciente. No porque un paciente, veamos que está saturando mal, de frente, ah, lo primero que hacemos es intubar. No. Si bien, esto acá es todo un tema, es todo un capítulo, ¿no? Uno puede agrupar las indicaciones de intubar a un paciente en tres grandes cajones, ¿no? Cuando hay un inadecuado mantenimiento de la vía aérea, cuando hay una inadecuada ventilación y oxigenación, ¿no? Por ejemplo, acá, esto podría ser cuando el paciente, a pesar de estar recibiendo oxígeno, más del cuarenta, cincuenta por ciento, su saturación es menor de, su PO2 es menor de sesenta por ciento. Inadecuado mantenimiento de la vía aérea, sea porque el paciente, ¿no? Está inconsciente, no sea porque tiene, de repente, muchas secreciones, para requerir manejo invasivo de la vía aérea. O porque se prevé una progresión desfavorable, ¿no? Ojo, acá en el mantenimiento de la vía aérea también están los pacientes que han sufrido un trauma y tienen un Glasgow menor o igual a ocho. Eso sería una indicación de intubación. Pero, de repente, mi paciente efectivamente sufrió un trauma, un TEC, y resulta que está, llegó de repente con un Glasgow catorce, pero veo que sigue deteriorando y a la media hora ya no está en catorce, no está en doce, y media hora más ya no está en doce, está en diez. Yo no voy a esperar que el Glasgow sea ocho para decir, vamos a intubar. O sea, hay criterios para decir que la progresión que se viene es desfavorable. Anticipo, puedo hacerlo. Con mayor razón, si va a ir a tomografía, se va a alejar del área donde estoy, de shock trauma o de la unidad en la que esté. O tiene un hematoma expansivo o un trauma cervical con compromiso de la vía aérea. Así, en ese momento, esté con buena saturación, no voy a esperar que se ponga mal para recién. Entonces, yo debo saber en qué contexto y saber que la primera medida de manejo invasivo es la intubación endotraqueal. Entonces, por lo tanto, el primer dispositivo en el que yo debo de pensar es el tubo endotraqueal. Pero bueno, acá hemos venido a hablar de los otros dispositivos. Pero siempre saber que el dispositivo por excelencia es el tubo endotraqueal. Y tiene todo ello una metodología. La mejor forma de intubar al paciente es con la adecuada premedicación y hacer lo que se llama intubación en secuencia rápida. Se la debía premedicación para que el paciente no nos pelee, no luche en absoluto y se maximice el éxito del procedimiento. Entonces, cuando tenemos dispositivos, siempre escuchamos nombres ahí, por ahí. Revisen la biografía para hablar, van a ver que se habla de dispositivos supraglóticos, retroglóticos, infraglóticos. A veces uno se comienza a marear. ¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién? Simplemente para ordenarnos vamos a ver a qué se refiere esta variedad de nombres. En general, no a cualquier dispositivo que va a ingresar, usualmente van ingresar por cabidoral, ¿no? Por la boca, ¿no? Hacia, por la boca, hasta ubicarse en una posición tal que van a permitir que hay una vía libre, ¿no? Una vía que va a garantizar el ingreso de aire. Obviamente, el flujo, ¿no? Ingreso y salida, retorno de CO2, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dispositivos se va a llamar dispositivo extraglóticos. Hay diferentes formas, tamaños, los vamos a ver luego, pero todos ellos tienen la particularidad de que siempre hacen un camino, hacen una vía y también tienen como particularidad de que van a ser un sello hermético. Muchos de ellos mediante globos o manguitos, pero van a evitar las fugas de aire. Y a estos dispositivos extraglóticos, a su vez, para ver los nombres, si es que alguno todavía se confundía, se mareaba, yo los clasifico, los divido en, ¿no? Ojo, estos no son más que nombres, pero siempre para ordenarnos, para tener la clasificación, según eso, ¿no? Sistematizarme, ¿no? Ver que a algunos se les llama supraglóticos. ¿Por qué supraglóticos? Su nombre lo dice, porque van a quedar encima de la glótis, por encima de la glótis, ¿no? Acá el dispositivo por excelencia es la máscara de la linge. Y el otro, y el otro grupo de dispositivos llamados retroglóticos o también llamados infraglóticos, ya sea porque atraviesan, pasan la glótis o se ubican detrás de la glótis, o sea, se van al esófago. Acá el dispositivo por excelencia es el combitubo. Entonces vamos a ver ellos. ¿Qué más? Me olvidaba. Siempre hay que ver en qué contexto estamos hablando de estos dispositivos, ¿no? Si hemos dicho que el dispositivo por excelencia es el tubo no tracheal, entonces la pregunta es, ¿y cuándo voy a utilizar los otros? ¿No? Entonces, siempre la primera idea que se nos viene a la cabeza es que son considerados dispositivos de rescate de la vía aérea. Cuando falla, o hemos tenido intentos fallidos, o vemos que la posibilidad de ingresar un tubo es muy difícil, no hay criterios de dificultad de la vía aérea por diversas razones. Es una alternativa. Y también se considera muchas veces una buena alternativa cuando estamos en el ámbito prehospitalario. En otros lugares, no, lo hacen con mucha frecuencia, acá casi no no se emplean, ¿no? Se emplean muy bien. En Estados Unidos los paramédicos se utilizan mucho, ¿no? Porque a veces en el prehospitalario hay la posibilidad de no trabajar en las adecuadas condiciones, no siempre va a ser un médico el que va a estar haciendo el procedimiento, lo puede utilizar un personal técnico o un personal paramédico, pero obviamente adecuadamente capacitado también para el procedimiento. Entonces decíamos, es importante saber en qué contexto vamos a emplear esto de acá. Y siempre para ello es bueno, es necesario recordar lo que es el algoritmo, si se llama así, el algoritmo universal de manejo de la vía aérea. Inicialmente habíamos visto, ¿no? Tengo que saber reconocer cuándo el paciente tiene criterios para intubación, la necesidad de intubar. Si la respuesta es sí, entonces viene la pregunta, ¿no? Este, ante qué tipo de paciente estamos, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que requiere intubación endotraqueal, la primera pregunta que se viene a la cabeza, se nos debe venir a la cabeza es, si este paciente está, es un paciente que ya está agónico, está a punto de hacer apnea, a punto de hacer paro, o de repente está en paro. ¿Por qué? Porque no es igual que sea un paciente que esté ventilando mal, que esté con mal, que esté en una armonía severa, y que yo digo, ya pues, hay que intubarlo, tiene criterios. Pero que, sé que me puedo tomar mi tiempo, ¿no? Este, no, o sea un paciente que probablemente vaya a ir mal, el clavo esté en nueve, esté en ocho, bueno, sí, vamos a tener que intubarlo. Pero, no está colapsada la vía aérea. Yo sé que puedo tomar mi tiempo, lo digo a la enfermera, lo digo al personal que me ayude, ¿no? Que vayan preparando los materiales, vayan preparando todo, vamos a intubar a este paciente, en cada cinco o diez minutos. Pero es diferente cuando el paciente sí o sí requiere, ya en este momento, intubación. Ese paciente es un paciente agónico, o un paciente en apnea. En ese paciente sí o sí hay que intubar, ya. Y ahí se aplica un algoritmo, que se llama el algoritmo de la vía aérea colapsada, o vía aérea en crash, así le llaman los gringos, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Pero si el paciente no es un paciente agónico, o no está en apnea, la pregunta es, tengo que valorar si tiene o no criterios para decir que es una vía aérea difícil. Eso ya es otro tema de otra clase, no lo vamos a ver ahora. Pero, si estamos en una vía aérea difícil, también hay un algoritmo de manejo de la vía aérea difícil. Y si no lo estamos, no tiene criterios de vía aérea difícil, con mucha más calma haré mi intubación en secuencia rápida, o intubación en secuencia protectiva, como se llama. Y siempre hay una posibilidad de falla, que no se haya podido, a pesar de que sea un operador experto, no haya podido, fracaso, falla la vía aérea, también hay un algoritmo de qué hacer. En ese contexto es el que aparecen, ¿no?, los dispositivos de manejo de la vía aérea. Decíamos, la primera posibilidad es que estemos ante un paciente, ¿no?, que sí o sí, ya en este momento requiere intubar, ¿no? En ese paciente, igual, tampoco me desespero por de frente, tubo a la mano, ¿no?, oxígeno con ambú, ¿no? Si se puede oxigenar adecuadamente con ambú, haría un intento de intubación. Si se intubó, excelente. Si no se pudo, en este paciente, en este paciente no se puede oxigenar con ambú, se puede oxigenar que es una, se puede, se puede considerar que es una, que no se pudo, perdón, perdón, en este paciente que fue fallido el intento, fue fallido, y tampoco se puede oxigenar con ambú, o sea, de satura, a pesar de que le estamos ventilando con ambú, o sea, con bolsa y máscara, esto se llama una vía de fallida también. Si felizmente se puede meter en una situación adecuada, puede dar una segunda chance de aplicar un relajante muscular subsinicolina y tenerlo más quietecito, más paralizado al paciente, proceder a intubar. Si fue exitosa, perfecto, el manejo post-intubación, y si no, y hay incluso hasta tres intentos, eso ya es una vía de fallida, tiene su propio algoritmo. Y antes el algoritmo era vía de edificio, ¿no? Para ello se valoran criterios, tampoco lo vamos a ver en el día de hoy. Hay criterios para definir si la vía de edificio o no, si va a haber dificultad. Y si en ese paciente no se puede oxigenar adecuadamente, vamos a decir que estamos en una vía de fallida. Y acá tengo la posibilidad de utilizar, no solamente ventilación con bolsa y máscara inicialmente, sino también puedo utilizar de inicio los llamados dispositivos supraglóticos o extraglóticos. Si conseguimos intubarlo, excelente. Y si no, igual, nuevamente, pensar en dispositivos extraglóticos, pensar en otros procedimientos, broncofibroscopía, o pensar incluso hasta en última instancia, está en la posibilidad quirúrgica, una cricotirotomía de urgencia. Son las alternativas que tenemos. Y decimos, tenemos una vía de edificio cuando, acá la definición es, tres intentos frustros por parte de un intubador experto, eso es una vía de edificio. No, acá, si no se pudo, lo único que podría ayudarnos lo más rápido sería una cricotirotomía. Y si no, mientras tanto, tratar de mantener la ventilación con ambú y máscara, con bolsa y máscara, con ambú. Y pensar que también tengo otras posibilidades, pero va a depender del lugar en el que me encuentre. Si estoy en un lugar que tengo todo a la mano, puedo hacer broncofiloscopía, o por último, puedo simplemente colocar un dispositivo supraglótico. Ojo, no se necesita estar en un hospital de alta complejidad para decir que no le puedo dar manejo con dispositivos de rescate. No porque, hoy en día, yo sé que la mayoría de hospitales tiene por lo menos una máscara laringea. De todos los hospitales, incluso hasta el primer nivel, debería tener una máscara laringea. Porque si no se puede intubar al paciente, es una muy buena alternativa, y no requiere mayor manejo sofisticado, ni mayor tecnología, y ser una máscara laringea. Entonces, acá las definiciones, ya lo habíamos visto. También, hemos dicho los diferentes dispositivos supraglóticos, porque quedan encima de la glotis, o retroglóticos, también llamados infraglóticos, porque van más allá. Atraviesan la glotis, o se ubican detrás. Y acá, ¿qué tenemos? Como supraglóticos, vamos a tener acá, por excelencia, la máscara laringea, la máscara laringea clásica. Todos los demás que estoy nombrando acá, no son más que variantes, son variantes de la máscara laringea. Espero que la mayoría de se haya disponible de ver, por lo menos, o la utilizar una vez, aunque sea en entrenamiento, como ver cómo se utiliza una máscara laringea. En realidad, todo este procedimiento debería tener. Tienen la ventaja de que son reutilizables, incluso. Y todos los estos de acá, muchos de ellos son nombres que ya le ponen al propio fabricante, ¿no? Pero son variantes de la primera. Esta es la máscara laringea. Un dispositivo de silicona, ¿no? Inflable, en esta forma, ¿no? Como un pequeño rodete, ¿no? Con un tubo, que lo que va a hacer es ingresar por la cabida oral para ubicarse en esta posición, fíjense. Ingresar por la boca, cabida oral, y a ciegas, ¿no? Necesitaron el incocopio, ¿no? Hasta que se atraque ahí, la puntita se mete un poco hacia el esófago. De manera que, fíjense, todo el rodete este va a rodear la glotis, ¿no? La entrada de la tráquea. Yo siento que se atracó, acentó ahí, ahí queda. Y, obviamente, tendré que probar, tendré que verificar, empiezo a ventilar por acá, obviamente, insuflo acá, ventilo, y tengo que ocultar si efectivamente está pasando, ¿no? En muy vesicular. Ese es, prácticamente, el principal dispositivo. Lo demás son variantes. ¿Qué variantes tenemos? Una de acá, que se llama máscara laringea prosil, lo único diferente es que tiene un agujerito para acá. ¿Se acuerdan? Si estuvieron atentos, yo le decía, ingresa la máscara laringea, y dije, la punta se atraca, ¿en dónde le dije? ¿Dónde se queda ahí? ¿Dónde hace el stop? Normalmente se mete un poco hacia el esófago, ¿no? Entonces, y de eso se aprovecha, yo sé que la punta va a quedar en el esófago, por eso es que esta máscara, hay algunos que le han puesto por acá un agujerito, y una cándula por dentro, para pasar por una zona nosogástrica. Si el paciente tiene, está distendido, tiene mucho residuo gástrico, o está haciendo hematemesis, ¿no? Se coloca por ahí la zona nosogástrica y se evacúa el contenido gástrico. Esa es la ventaja de este dispositivo. Si se dan cuenta, esto también tiene toda la fórmula, una máscara laringea, pero es una variante. Fíjense acá, un mango y un tubo de metal. ¿Para qué me sirve? Me sirve para facilitar el ingreso del tubo endotraqueal. Esta es la máscara laringea fast stretch. Me sirve para facilitar, yo sé que se va a ubicar, por la anatomía, sé que, ¿no? Se va a ubicar, dijimos, en esta posición. Entonces, me hace el camino más fácil para por acá pasar el tubo endotraqueal y tenga mayor posibilidad de ingreso. Bueno, podría fallar también, pero al menos la intención es mejorar la posibilidad de ingresar un tubo endotraqueal. Igual va a entrar a ciegas. Está. Para que entreguen el tubo endotraqueal, como este rodete se ubica más o menos en la posición de entrada de la glotis, ¿no? Va a facilitar que luego pase el tubo por ahí. Y el otro grupo de dispositivos, ¿no? Acá tenemos las variantes del combitubo. ¿Qué cosa es el combitubo? Como su nombre lo dice, combi, ¿no? No es de combi, ¿no? No es de combi, de transporte, sino de combinar. Ya. Ya. Entonces, yo tengo variantes, variantes del combitubo. Entonces, ¿qué cosa es el combitubo? ¿Ya está? Es un tubo que tiene una doble luz, un doble lumen, de manera que también ingresa a ciegas, ingresa a ciegas. Y si el tubo se fue, entró a ciegas, en la microscopio. Si ingresó a la tráquea, excelente. Pero si se fue al esófago, verificaré en dónde está y también, también va a funcionar. ¿No? Fíjense, tiene una tasa de éxito del 98 al 100%. Vamos a ver por qué. Este es el tubo, el combitubo. Una doble luz, uno de ellos sin salida, en un callejón sin salida, y otro que sí va a ver este pasaje al final. Igual va a tener su cap para insuflar. Ingresa a ciegas, sin necesidad de laringoscopio. Pero, ¿qué es lo importante? Una vez que ingresó, tengo dos posibilidades. Que se metió hacia el esófago, que es lo que ocurre con más frecuencia. ¿Qué pasa si se metió al esófago? Verifico en dónde está. Porque si se metió hacia el esófago, ¿no? Entonces no tiene pie verlo. Voy a insular por este primer tubo callejón sin salida. No se va a ir al estómago, no se va a ir al esófago. Insuflo por este tubo. Y pasa el murmullo vesicular, significa que se metió al esófago. Pero no tiene pierde, porque por estos agujeros de acá, sale el aire y vete hacia la tráquea. Segunda posibilidad, una suerte tremenda. Se fue la tráquea. ¿Qué hago? Insuflo igual por acá, por el primero. ¿Y qué va a pasar si se fue la tráquea? No va a pasar el murmullo auricular. Digo, ah, está en la tráquea, excelente, ya no le doy aire por acá, le doy aire por el otro tubo, por otra entrada. Y, como le doy aire por acá, sigue, 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 sigue el camino, sigue el camino. Acá no es sin salida, ingresó la tráquea. Sea donde el juez no esté ubicada, verificó dónde está, y de acuerdo con ello, ventilo por un tubo, por una entrada o por la otra. Igual luego hay que instuflar el tubo, hay que insuflar los cabs. Otro dispositivo, ¿no? Son variantes, son prácticamente lo mismo, pero son variantes que ya lo pone el fabricante, le pone ahí su nombrecito, ¿no? Por ahí una pequeña diferencia en la forma, pero ya hacen lo mismo. La máscara King, hay una que se llama Rashky, y si tú, igual, solo que tiene por ahí otra forma, el rodete, ¿no? Hay otra faz, hay una variante de la, de la, de la, de la, de la faz Trach, la C-Trach, que tiene laringoscopia, video laringoscopia, ¿no? Entonces, yo estoy viendo, por este video laringoscopio, estoy viendo por dónde está ingresando el tubo en la trachea luego, ¿no? Puedo ver, llega hacia la, hacia la, hacia la entrada de la trachea, de la clotis, y yo voy a ver acá, sin laringoscopia, voy a ver en esta pantalla, la punta del tubo cuando estoy ingresando, y la voy a dirigir hacia la trachea, obviamente, ¿no? Todo lo puedo estar viendo ahí en la pantalla, ¿no? Es más, si uno revisa la guía en la reanimación, ¿no? Estos dispositivos ante la máscara de laringia, como el combitubo, ¿no? Han demostrado, han demostrado con nivel de evidencia ser útiles incluso en pacientes con reanimación cardioculmonar, en paro calor respiratorio. Igual el combitubo, ¿no? Tazas de éxito de 62 al 100% de pacientes, incluso, ¿no? Con niveles de evidencia demostrado. Igual el tubo laringio, la máscara KIN, el tubo KIN, también demostrada utilidad en pacientes, incluso en pacientes en paro calor respiratorio. Siempre también considera que todos estos procedimientos son también operador dependiente. Tiene que haber un entrenamiento previo. Obviamente se requiere menor experiencia, menor entrenamiento, algo más sencillo, por decirlo así, los dispositivos extraglóticos, pero igual, tiene que haber un entrenamiento previo. Existen otros, ya que no son temas de la clase, pero lo voy a mencionar rápidamente, otras posibilidades de dispositivos o procedimientos. Ya vienen acá ya los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Uno de ellos es la ventilación por jet transraqueal, es una pequeña aguja con un dispositivo donde se inyecta aire a presión. Es una alternativa, ya quirúrgica. En la videolaringocopía también se había mencionado una buena alternativa, ¿no? La punción cricotiroidea, también es una alternativa de urgencia, haciendo una punción con aguja a nivel de membrana cricotiroidea. Justamente ahí es donde también se hace la punción para colocar, para hacer la cricotirotomía de urgencia, que también es una posibilidad. Un equipo como este de acá, se hace una cricotirotomía de urgencia y un paciente queda ahí. Algo similar con una tracheotomía, ¿no? Pero esto es mucho más rápido. De menor calibre, obviamente, el tubo, la cánida. Y por último tengo hasta la posibilidad de tracheotomía, pero haciendo ver que la tracheotomía no es un procedimiento de emergencia, siempre es un procedimiento electivo, se hace ya programado. De emergencia quirúrgico, ¿me entiendes? Esa es la cricotirotomía de urgencia. Incluso la tracheotomía hasta puede ser percutánea, pero ya se hace esto usualmente ya programado, electivo. No es para el paciente con emergencia, no es paciente que requiere una intubación en crash, por ejemplo. Y hasta tenemos ya otro tipo de dispositivos como la broncofiloscopía, tenemos estiletes luminosos, ¿no? La única posibilidad va a depender también de que tan implementados estemos. Pero, repito, así no estemos en un hospital de máxima complejidad, debemos de tener en nuestro coche de paro, ¿no? Además estuvo donde requiere por lo menos una máscara de darinja. Y bueno, eso es lo que queríamos presentarles. No sé si hubiese...